Si eres fanático de Messi y de la música, ya puedes escuchar su playlist exclusivo en Apple Music de todas las canciones que escucha antes de cada partido. Así que comencemos. Para todos los amantes del fútbol y de la música, Apple Music ha lanzado unas listas de reproducción exclusivas curadas por algunos de los mejores jugadores de la Major League Soccer. Estas listas llamadas The Warm Up fueron creadas por Lucho Acosta, Honey, Moxtar, Dennis Bawanga y Cucho Hernández y hasta Messi. Cada una refleja los sonidos que los motivan y los preparan para dar lo mejor en el campo. Estas selecciones musicales son una mezcla de diversos géneros de todo el mundo, desde cumbia, reggaetón y hasta hip hop e incluso rap francés. A través de sus playlists, los jugadores comparten cómo la música los ayuda a concentrarse, relajarse y a prepararse antes de los partidos. Además, no se pierdan este domingo la final de la League Cup 2024 y podrán verlo en vivo en MLS Season Pass a través de la aplicación de Apple TV. Si quieren escuchar las playlists y conocer más sobre cómo la música influye en estos jugadores, los invito a buscarlas en tu aplicación de Apple Music. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!